Es hora de un matitorial. Fíjense ustedes que se me ha hecho notar que cometí un error la semana pasada, diciendo que el Sol se convierte en la Luna. Y hoy quisiera retractarme. Es evidente que el señor Sol y la señora Luna son dos cuerpos diferentes. Muchos científicos y algunos niños me dijeron que estoy totalmente equivocado. Yo supuse que, como nunca los veo al mismo tiempo, era algo como lo de Clark Kent y Superman. Lamento si causé alguna confusión, pero yo sigo pensando que las lombrices son serpientes bebés. Así que a los alumnos de segundo grado les digo... Y esto fue un matitorial.